Dios tiene un plan Él dice no temas Vamos, levántate ensancha el sitio de tu tienda Levántate Ven y declara palabra de autoridad sobre la enfermedad Levántate Ven y declara palabra de autoridad sobre la soledad No importa si el problema es tan grande o el gigante es tan fuerte Pues más grande es mi Dios Hoy milagros tú verás Algo aquí sucederá Todo eso si tan solo le puedes creer Hoy milagros tú verás Algo aquí sucederá Todo eso si tan solo le puedes creer Él te miró Bajo la hiela Él te llamó Te dijo tu nombre Que mi hijo eres tú Con autoridad Háblale a esa montaña y se moverá No te quedes ahí Atrévete a cruzar ya ese cordán Levántate Levántate Ven y declara palabra de autoridad sobre la enfermedad Levántate Ven y declara palabra de autoridad sobre la soledad No importa No importa si el problema es tan grande o el gigante es tan fuerte Pues más grande es mi Dios Hoy milagros tú verás Hoy milagros tú verás Algo aquí sucederá Todo eso si tan solo le puedes creer Hoy milagros tú verás Algo aquí sucederá Todo eso si tan solo le puedes creer Hoy milagros tú verás AfinJack Gracias por ver el video